¿Por qué te pasas hablando? ¿Por qué te pasas comentando? Que tú eres el rumbero mayor Total, si cuando te toca rumbiar Tus palabras son no puedo Tú debes comprender, tú debes comprender Que para ser llamado rumbero Tú tienes que haber rumbiado con los muchachos En el callejón sin salida Esa de ser tu primera clase Luego tendrás el diploma Oye lo bien que esto no es broma Para cogerlo a mí tú vendrás Porque da la casualidad Que de esa escuela yo soy el maestro Da la casualidad Que de esa escuela yo soy el maestro De la escuela de rumbero Yo soy maestro De la escuela de rumbero Yo soy maestro De la McKinney de la escuela de rumbero Yo soy maestro De la escuela de Rumberón yo soy maestro De la escuela de Rumberón yo soy maestro De la escuela de Rumberón yo soy maestro De la escuela de romperon, yo soy maestro Porque tú sigues hablando, no, no sigas comentando De la escuela de romperon, yo soy maestro Si tú quieres el diploma, óyeme bien que esto no es ploma De la escuela de romperon, yo soy maestro Óyelo bien, te lo voy a demostrar De la escuela de romperon, yo soy maestro Y si te metes conmigo, te juro que yo te apuesto De la escuela de romperon, yo soy maestro Si dudas lo que te digo, llega aquí que te lo apuesto De la escuela de romperon, yo soy maestro No, 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 no me vengas con cuento Que yo soy maestro De la escuela de romperon, yo soy maestro Óyelo bien, óyelo bien, aquí te lo manifiesto De la escuela de romperon, yo soy maestro Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ojo Desde el hermano maestro De la escuela de romperon, yo soy maestro ¡Ojo por Iván y a tango! De la escuela de romperon, yo soy maestro ¡Oye mi ritmo, ojo por Iván y a tango! ¡Oye mi ritmo, ojo por Iván y a tango! Y no te metas conmigo, yo soy maestro Si no crees lo que te digo ¡Yo soy maestro! Llega, llega aquí que yo te apuesto ¡Yo soy maestro! Óyelo bien, que esto no es broma ¡Yo soy maestro! Gánate, gánate bien, que esto no es broma ¡Yo soy maestro! ¡Vete, mete el hermano maestro! ¡Yo soy maestro! ¡Juele mi ritmo! ¡Yo soy maestro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!